Tomo en mis brazos y luego me acaricias Me abrazas y me besas y luego me contemplas Jugamos unas horas y luego platicamos Existe la confianza entre padre e hijo Así es como yo quiero vivir contigo Cristo Como un niño vengo ante ti Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Como un niño vengo ante ti Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Pasando algunas horas estando ya cansados Nos vamos al descanso y juntos tú y lloramos Doblamos las rodillas diciendo Cristo te amo Como un niño vengo ante ti Como un niño Que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Como un niño vengo ante ti Como un niño vengo ante ti Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Como un niño vengo ante ti Como un niño que ya no tiene temores ni miedos Sino confianza Como un niño vengo ante ti Como un niño vengo ante ti Como un niño vengo ante ti